Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste el sentimiento? Si eso no sería morir Que en todos los rincones De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento Sentimiento Te has herido Amaste un corazón Pero hacer que tú me amaras Me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimiento ¿Por qué cañeron bajo sus sonrisas? Si tú eras tan fugaz como ladrita No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué ¡Vamos a noche! ¡Vamos a noche! Aprenderé A no sufrir cuando un amigo te mencioné A soportar los latigazos de la noche Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé A convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar Y a pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y a aceptar que junto a mí ya no te tengo Aprenderé A olvidarte A olvidarte A arrancarte de mi pecho De mi piel y el corazón Aprenderé A negarte A mí mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé A sacar todo este amor De mis penas De mis penas Aprenderé Cuando te encuentre Cuando te encuentre A controlar mis emociones A no escribir Ni dedicarte Más canciones A comportarme Como si yo fuera el hombre Tal que no le duele ya A despertarme sin tus besos Y a aceptarte Junto a mí ya no te tengo Aprenderé A olvidarte A arrancarte de mi pecho De la piel y el corazón Aprenderé A negar A mí mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé A sacar todo este amor De mis penas Música Sentimientos 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 A despertarme sin tus besos A aceptarte Junto a mí ya no te tengo Aprenderé A olvidarte Arrancarte Arrancarte de mi pecho De la piel y el corazón Aprenderé A negar A mí mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé A sacar todo este amor De mis penas De mis penas Música Sacarlo corazón Música Románticamente Los doros Van Música Música Me dirás Música 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 Yo la vi Música Junto a él Música Comprendí Música Que había perdido Música Sus ojos pensaban Que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amó locamente Como ayer Me acuerdo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Música 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 No me importa Creeré Lo que digas Tú Música Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Música Apriétame mamá Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandonen Lloraré 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 Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Música No me importa No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú Eres mi vida No me abandonen Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Mínteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Música Ay mamá Sentimiento Sentimiento Power El que te la toca Románticamente Pachateame mamá Como anoche Estamos frente a frente a frente los dos Música Y te confieso Música Que has hecho con mi vida lo que tú Has querido Música Pedí todo lo que pude de mí Música Y aún no me quiere Música Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Música Pero déjame besarte una vez más Música Porque te adoro Música Música Tú entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Música Amor Música Tú entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón Sin querer no puedes Corazón Por favor Decirlos Que al amor Se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Música Salo todo Pachateame mamá Yo tenía el sentimiento de que tú Cualquier día me olvidaras Música Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Música Solo hacía realidad De sus deseos Sin pensar en mi suerte Música Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Música Amor 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 Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Corazón Si querer no puedes Corazón Por favor Decirlo Que al amor Se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame Como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Como te olvido Sentimiento 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 Yo te entiendo Si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos De tus labios De tu cuerpo Pero nunca Tu olvido Maldita Si a la hora No pensé Te fallé Y me arrepiento Y es por eso Que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre mal Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre mal Lo cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en dejarme Júrame que no Yo te entiendo Si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos De tus labios De tu cuerpo Pero nunca Tu olvido Maldita Si a la hora No pensé Te fallé Y me arrepiento Y es por eso Que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en dejarme Júrame que no No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en dejarme Júrame que no Música 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 Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno De ese virus maligno Que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Música Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Música No dejamos creer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Música Le dio neumonía Los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito Amorcito Enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Música Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Música Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Música Lo dejamos creer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Música Le dio neumonía Los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito Enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Música 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 Tú por ser celosa y dictadora Por en convulsión El alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Lo dejamos creer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Le dio neumonía Los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermín Ya no creen en optimismo Ya no creen en optimismo Se murió Se murió Se murió No, no se puede ser tan bueno En esta vida Das amor y te devuelven Las estiles Hay amores que te amargan La existencia Y te llenan de mentiras Ahí tú Me engordiste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta Demás de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas Se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno ¡Machatea mi mamá! Como noche Ay no No se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y mal herida En la guerra y el amor Debes saber Cómo hay que mover las fichas Ahí Tú Te creíste la novena maravilla Y ahora dices que estás muy arrepentida Y te abriste la puerta Te maté mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas Se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno De tu veneno Llegó el sentimiento Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno Me duele el alma Me duele el alma Al saber que te perdí Y ya no aguanto Y ya no aguanto Ese dolor tan grande Te llevo aquí Me inventaré un nuevo amor para olvidarte Porque no puedo Porque no puedo Seguir así Por tu abandono Yo he caído en el delirio Y ya me siento en este mundo muerto vivo Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Nunca más podré olvidarte Porque no hay otra como tú Para enamorarme Ay quítame esta pena No hay otra como tú 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 Por tu abandono Por tu abandono Porque no hay otra como tú Porque no hay otra como tú 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 Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no haya noche No haya día para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte ¡Bachateame mamá! ¡El Dorito! Yo no he podido Olvidar tu amor Desde el momento En que tu piel mi amor Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Inspira mi pasión No sé si tú me quieras Tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches Te paso pensando Miro tu foto Y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo te admira y me fascina Sin ti yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí para amarte Sentimiento negra Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Quedaría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Sentimiento Torito En su mano un poco duró Una rosa que le fui a dejar Presenci que no iba a haber perdón Yo quería el perdón y lo fui a buscar Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual No, no señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Sentimiento, Dorito Sentimiento Sé que estás nerviosa, es tu primera vez Te tiembla todo el cuerpo, estás llena de ansiedad Fue mucho el esperario y por amor Tu cuerpo está sobre el mío Comenzaré a besarte lentamente en la piel Muy delicadamente mis labios patarán Y sentirás corrientes semejantes a las aguas de un río Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará Niña ya niña no será Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Négate a llevar por el baile de los cuervos Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile de los cuervos Y no hagas caso a la gente que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se amas Para vos que se amas Para vos que se amas ¡Báñate a mi mamá! Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el cuerpo de tu cuerpo Mi barco anclará Niña ya niña no será Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile de los cuervos Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile de los cuervos Y no ha gastado a la gente que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se amas 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 Muchachita Para vos que se amas Sentimiento Torito Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entiendan leyendo papeles O escribiendo cartas de quizás sin tienda Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Y ahora sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado Que lo bueno queda Y con el tiempo se irán olvidando Y regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mis cenizas se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía si voy a estar solo allá en el cementerio Ay pa' que compañía si voy a estar solo allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Mal digo el matrimonio Por ti no creo en mujeres No me vayan a llorar Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relato Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y reño el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Subiste una ingrata Muy mala Conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño Pregunta Quien es el culpable Voy a entrar En detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso Me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amárgate Escuchando Esa canción Buscando Entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mis cielos yo te amo Y tus labios pintados Son un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin Pasaba un día Sin recordarte Después que no sentías Celo Ni rabia Si me decía Que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que de ti Guardaba Tus credenciales Una foto Y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi Llamada Y dime que hoy No tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que ha salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Ven como quiera Mamá A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte Pero yo no sé Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que no me olvidas Al saber que otro acaricia tu cuerpo Dime que ha salido Dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que hoy no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ven Ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Ay chumamba Y si no es así Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento, Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno te confieso que algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de partizar Si tengo miedo cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Oh, 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 oh Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Son complicadas, pero hay camadas Si tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Si tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Si tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo Vieras como llora el alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan Porque no vienes y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas, amor Aquí me tienes, pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Sentimiento, Torito Sentimiento Sabes que mi vida la tengo en tus manos Anocheció mi alma en la oscuridad, por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación, solo hay silencio Vieras como llora, el alma mía Al escampar se ven los pagaritos, besando el cielo Y aquí estoy yo, que soy un loco más, todos me miran Vuelve te pido, porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño, quiero despertar de esta pesadilla Perdón, vuelve conmigo, perdón por tanto daño Que te hice, que me caspigue Dios y estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor, vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino, ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Sentimiento, lorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la luz y a cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi dolor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Perdimiento, lorito Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que besé y me da la luz y a cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi dolor Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura, todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero aún no tengo vida desde que me fui Pero aún no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura, todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Sentimiento, torito Sentimiento Si yo me muero y tú no me llores No engañes a la gente con tus dotes Que actriz profesional no vengas a alegar Que me quisiste como a ningún otro hombre Si yo me muero y será tu culpa Después que te bendiste santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fiel idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta Ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo En tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por tu amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez Puede que muere en esta vida Por una buena mujer Si yo me muero y será tu culpa Después que te bendiste santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fiel idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta Ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo En tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por tu amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez Puede que muere en esta vida Por una buena mujer Este sentimiento, dorito Como anoche Y ahora mi corazón no aguanta Ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo En tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez Puede que muere en esta vida Por una buena mujer Mi niña Pa' chatea mi mamá Y sé todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Por conquistarte Y no he podido Hice poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Ya no sigo A mis años no me luce Ir corriendo Tras tu juventud Y por eso a Dios te digo Y por ti pido Mi niña Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Muy feliz ¡Ay mamá! Hice todo cuanto pude Por llamar de tu atención Y fue imposible No logré nada Un detalle En cada fecha No me convertí en tu sombra Y que va No me mirabas Hasta hoy Sufrí en silencio Porque estoy amando solo Y tienes la culpa Solo tú Aquí pa' mí no te odio Y para siempre A Dios te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Y si un día tienes sueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz ¡Ay! Ay, 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 ay. ay, 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 ay